La remodelación de la Casa del Marino, que hoy es museo, pues no solo trae una atracción más para Mazatlán, para los mazatlecos que gustan de venir al museo, los turistas que gustan de venir a los museos, sino para los amantes de la patineta, ya que este Sky Park está justo a un lado de playas de pinitos. Imagínese usted que ama las patinetas, que le gustan las patinetas, imagínese estar patinando a un costado de las olas. Pero vamos a entrar al Museo Casa del Marino. ¡Vámonos! Bueno, y cruzando esta puerta, se hace la magia. Ya estamos dentro del Museo Marítimo Casa del Marino. Vean nada más qué espectacular. Y aquí, como siempre, pues te dan la bienvenida, vean, eh, vean la muchacha. Y te tienes que anotar, porque estamos anotando cuántos visitantes tenemos. ¿Por qué? Porque esto es nuevecito, eh. Si vienes a Mazatlán, o eres de Mazatlán y quieres venir, ahorita es completamente gratis, es nuevecito. Y pues todo eso está bien bonito porque se apreció. Vean nada más esta escalera. Esta escalera, no les quiero decir, pero es como que vas entrando al Titanic. No sé si viste la película del Titanic. Mi amigo Rose sí la vio. Y por allá, por aquel lado, mi amigo, está, pues, una embarcación que es el Titanic. Para que veas tú las dimensiones de un barco, cómo más o menos es el barco. Entonces, aquí es donde inicia la magia. Desde aquí, todos empiezan con esto interactivo, comienzan a ver cosas. Aquí están los mares del mundo. Nos encontramos con este, con este timón, que es el timón de un barco. Y para que veas, te pones aquí y es como que vas viendo, ve para allá. Y ahí estás viendo enfrente de ti, ves el océano Pacífico. El océano hermoso del Pacífico y el oleaje de Mazatlán. Entonces, aquí los niños se pueden parar, los padres de familia pueden parar en este timón. Aquí como él, ¿te quieres subir? Miren, para que vean, eh. Oh, claro, dale vuelta. Allá está el mar, mira enfrente. No lo ves, pero por ahí está, ¿no? Te levanto un poquito para que lo veas. Así como un capitán, mira, como un... Eso... ¿Cómo lo ves? ¿Está bonito? Eso... Y vean nada más lo que se encuentra aquí. Este es un catalejo. Es lo que usaban hace muchos años los marineros para poder ver quién venía adelante. Si venían otros barcos, o si venían piratas, o si venían lo que viniera. Ellos con esto observaban y también analizaban cuánto tiempo les tardaba en llegar de un lado a otro. Y acá en este lado estamos viendo el México en un grano de arena. Aquí en este punto es donde usted ve la arena de Baja California como es. Salina Cruz, Oaxaca, Quintana Roo, de Cancún, Quintana Roo, Islas Marías, Nayarit, en Yucatán. Y la arena de Mazatlán, Sinaloa. Acá está una zona interactiva para que los niños dibujen y aparte los niños pueden poner su dibujo aquí en este punto. En este punto ya los niños traen su dibujo y los ponen por aquí y esto lo proyecta para que los niños vean que su dibujo se empieza a mover y empieza a hacer todo esto. Y la verdad, todo esto eran ruinas. Todo esto eran ruinas. Allá había unos lugares donde supuestamente dormían los marinos que se quedaban aquí en Mazatlán, que por algo su barco se atracaba aquí en los muelles y se quedaban aquí supuestamente podían venir. O eso es lo que nos cuenta la historia. Pero vámonos al segundo piso. Vamos a subir la escalera del Titanic para que vea qué chingón. Pues ahí vamos al segundo piso. Vamos ya subiendo al segundo nivel. Vea qué bonita escalera. La verdad, esta escalera está hermosísima. Y vean nada más, vean los puntos, las puertas, cómo se logró rescatar todo esto. Los ventanales. Vengan para acá, vengan para acá para que vean. Esto es lo que los barcos pueden andar. Son las zonas exclusivas que tenemos en el país. Te explican cómo es una milla náutica. Te explican lo que es el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, que son 200 millas náuticas. Aquí tenemos lo que tiene la brújula, para que los niños vean para dónde está el norte, para dónde está el sur, el oeste y el este. Y por acá tenemos un punto, Brian, que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aquí es como un infinito. Como ven los marineros cuando están en el mar. Y aquí donde está la diana, también arriba, pues vemos la zona de estrellas. ¿Por qué? Porque recuerden que los marineros se basan en las estrellas, aunque no sé si lo sabían o no. Pero los marineros se basan en las estrellas para poder navegar y llegar con bien al puerto que está. Y llegamos a este punto donde están los camarotes. La leonera, le dicen en los barcos camaroneros también. Y aquí está muy bien porque es donde te observas cómo más o menos se vive en un barco. Porque recuerden que los barcos no tienen condiciones muy amplias. Entonces los marineros prácticamente duermen en literas. Hay de dos y hay hasta de tres. Pero aquí está bien hermoso. ¿Por qué? Porque te acuestas en la litera del marinero y sueñas. ¿Con qué te hace soñar el mar? Dice sueños de tempestad o sueños de calma. Entonces tú te acuestas aquí. Vamos a ver si se alcanza a escuchar, Brian. Te acuestas. ¿Cómo la ven? Te cuenta una historia del mar. Una historia de tempestad en algún lugar del mar. Y esto es parte. Imagínense ustedes venir, sus hijos que vean esto. Y que escuchen una historia prácticamente de un marinero contada aquí en este camarote. Y este es otro punto que también fue rescatado. El fuerte 31 de marzo. Que la verdad todo esto era un cochinero. Hay dos salas también aquí. A este lado y acá. Y al fondo está el cañón. Uno de los cañones que tiene Mazatlán. La verdad no se lo puede perder. Aquí supuestamente van a ser algunos eventos. Y sinceramente eso está hermosísimo. Así es el museo Casa del Marino Mazatlán. Aquí es donde te cuenta la Casa del Marino en el tiempo. Te dice desde 1822 que empezó a hacerse la Casa del Marino. Hasta nuestras fechas. Por acá vamos viendo. Va pasando. Cómo la Casa del Marino se fue construyendo. Lo que era antes la Casa del Marino. Antes de hacer museo. Y aquí más o menos te va contando toda la historia. Y acá al final. En el 2024. 24 está un quepi. Un quepi o una gorra que corresponde al jefe de máquinas. O capitán con uniforme blanco. Y por este lado también hay una sala donde los niños se sientan. Y observamos la vestimenta. Y algunos libros memoriales de marinos. Algunos marinos que tuvieron algo que ver aquí en Mazatlán. Entonces esto es lo que te cuenta. Y la vestimenta. Los trajes de marinero. Los trajes de gala. Por acá por este lado también podemos ver los salvavidas. Y todo este mundo interactivo. Es lo que te vas a encontrar aquí en la Casa del Marino. Traigan a sus hijos. Ahorita es completamente gratis. Que decirlo también. Los lunes cierran. No venga el lunes. Pero puede venir de martes a domingo. Puede venir tranquilamente. Disfrutar. Y disfrutar lo que hay. Lo nuevo que hay en Mazatlán. La Casa del Marino. El Museo Casa del Marino. Es una de estas atracciones. O si se quiere venir en su patineta. Acuérdese que aquí a un lado está una pista de sky. Para que usted pueda. Una rampita. Un vol como le dicen. Para que usted pueda rampear a la orilla de las olas. Y con el atardecer. El hermoso atardecer de Mazatlán. Nosotros ya cumplimos. Ahora falta usted. Vámonos a mi vallar. Vámonos.